Buenas tardes, saludos cordiales, estamos con información en más deportes, pensando en su choque de este fin de semana, el día sábado, en Quito por la fecha número 19, Barcelona se lista para enfrentar a el Nacional. Richard Calderón y Gabriel Márquez son bajas en el conjunto amarillo. Barcelona Sporting Club cumplió con su segundo día de trabajo, luego de la última victoria ante el clan juvenil. Bender Caicedo se mostró contento por su debut. Es bien, bien, por ahí, las cosas gracias a Dios se me dieron bien y que es lo importante. ¿Pase gol? Sí, sí, una asistencia, eso es lo que se trabaja, para eso trabajamos todos los días aquí y gracias a Dios pude asistir y para que albe anote, ¿no? Ahora los toreros ya piensan en el conjunto militar. Es nada, es un rival difícil, sabemos lo que es Nacional en Quito, es nada, tenemos que estar concentrados, preparados para afrontar el compromiso de la mejor manera ya, ¿no? Para este duelo los canarios recuperan a Rúz Beloyola, Mario Pineda, Cristian Alemán y Jefferson Mena. Sí, sí, por ahí ya Pineda ya está entrenando normalmente con el grupo, ya la semana, bueno, en estos días se recupera Pedro, los que están en la selección y eso es importante para el grupo, ¿no? Gabriel Márquez y Richard Calderón se encuentran en proceso de recuperación y serán baja ante los puros criollos. Por otro lado, Anderson Ordoñez solicitó permiso para entrenar con los canarios. Jorge Villasís, Más Deportes.